¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! ¡Vamos a palmar! Me dejaste arañazos en la espalda Y en el alma crucijadas Y al furia por pasear No me sirven tus abrazos a desganar Si no es el amor quien mata Son recuerdos que se van Lo siento, soy contando lo que siento Que desgarra desde dentro Lo que no supe explicar Como el día disfrazándose en poesías Persiguiendo fantasías Respetándome al amar Hago un beso negra que hoy quiero brindar Por las penas que se van 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 Dame un beso negra que hoy quiero brindar Por las penas que se van Por las penas que se van Hago un beso negra que hoy quiero brindar Por las penas que se van Por las penas que se van ¡Gracias!